Hola, estamos conversando con Álvaro Fischer, que es ingeniero matemático, emprendedor y escritor. Álvaro, estamos celebrando el Día de Darwin en la Universidad Francisco Marroquín. Y si yo digo Charles Darwin, Álvaro, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, viene a la mente la persona que transformó la manera de entender el mundo a mediados del siglo XIX y cuyas repercusiones siguen hasta el día de hoy, increíblemente. No es un pensamiento que se quedó erradicado en el siglo XIX, sino que fue tan poderoso en su capacidad explicativa y en la profundidad de lo que advirtió en ese minuto Darwin, que sigue siendo importante hoy día, sigue estando en el corazón de la forma de entender el mundo de los organismos vivos y en particular de nosotros, los seres humanos. Ahora, eso es una gran cosa, cambiar la forma de pensar del mundo. ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, me refiero a la idea que Darwin encontró una forma de entender cómo se especiaban los organismos vivos, cómo se transformaban unas especies en otras y por lo tanto encontró una manera en que la vida se ramifica, se abre como una especie de gran árbol en que las especies van apareciendo de distintas maneras por este mecanismo que él llamó selección natural, que contrastaba con lo que ocurría hasta antes de eso, porque la Biblia nos explicaba otra forma de creación del universo, digamos, con especies inmutables, todas creadas por un mismo creador, en cambio aquí había un proceso que se iba desarrollando o evolucionando distinto. Entonces, esto obviamente fue una manera no solamente distinta, sino que perturbadora, fue una disrupción intelectual, si tú lo quieres. Me gusta esa frase, disrupción intelectual, y me gusta que sea perturbadora. En esa línea de pensamiento, ¿cuáles son, Álvaro, según tú, las principales malconcepciones o los principales errores que se cometen cuando uno trata de entender lo que explicó Darwin? Bueno, hay varios, pero uno que se quedó por mucho tiempo fue lo que se dio en llamar el darwinismo social. Como la evolución por selección natural se entendió como la supervivencia del más apto, y muchas veces se creyó que el más apto era el más fuerte, pareció dar a entender de que quien tenía más fuerza era lógico que fuese el que triunfase, y que por lo tanto al interior de los seres humanos tenía todo el sentido del mundo de destruir a otros, a terceros, a otros grupos, a otras razas, a otras etnias en favor de a quienes se creían superiores. Y generó lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX, los movimientos eugenésticos por un lado, y que culminaron con el nacionalsocialismo alemán de mediados del siglo pasado. Y parecía que tenía relación con las ideas que trajo Darwin. Sin embargo, en el siglo XX, en la década del 60 y del 70, se entendió científicamente y también con modelos matemáticos que el más apto también puede ser el más cooperador. Y por tanto que la cooperación, la colaboración, el altruismo, que es la palabra que se usa en biología, también surge por selección natural. Y puede tener sentido evolucionario que eso ocurra. Cuando eso pasó, entonces esta concepción del Darwinismo social como una especie de lacra desapareció. La otra es pensar de que todos están evolucionando en dirección a algo. O sea, los chimpancés están evolucionando en dirección a seres humanos. Los osos polares están evolucionando en alguna dirección. No. Nosotros los seres humanos somos seres humanos. Lo que ocurre es que puede surgir, y surgieron en el pasado, grupos que quedaron aislados y que en su propia dinámica, las características del genoma que quedó, que se fue filtrando en este proceso, finalmente se separó de la rama principal y creó otra. Pero no es que nosotros estemos en el proceso de estar evolucionando permanentemente. ¿Y qué nos está pasando ahora? ¿Qué nos estamos transformando? No, no. Si somos los mismos seres humanos hace 50.000 años. En tu experiencia de explicar el pensamiento de Darwin, ¿alguna vez te has encontrado con alguna anécdota o alguna ocasión en que tú hayas dicho, wow, esto sí es diferente? Bueno, hay muchas cosas que no están explicadas y que no se conoce bien cómo funcionan. Estábamos conversando recién aquí en la universidad, en un almuerzo muy interesante, respecto al tema de la conciencia. La conciencia es uno de esos fenómenos que todavía no concita un parecer común de la comunidad científica respecto de cómo opera, qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente está ocurriendo, qué naturaleza tiene la conciencia, cómo puedo explicar aquello que me pasa a mí en lo individual cuando yo veo un color rojo. ¿Será lo mismo que ves tú cuando ves un color rojo? La sensación que tienes internamente, lo que se llama la cualia. Ese tipo de fenómenos es un problema difícil de explicar, a pesar de que hay muchos que han intentado, siguiendo la propuesta que hace Darwin inicialmente, que es un fenómeno que surge del sustrato material que es el cerebro, de alguna manera, aunque no lo nos vamos con perfección. Al principio de la conversación aludiste al creacionismo, Álvaro, y ¿alguna vez te has sentido retado por las ideas creacionistas? Bueno, digamos, mucha gente siente que hay una antinomia entre el darwinismo o entender la biología como una disciplina que estudia las especies que evolucionaron por este fenómeno de selección natural y la creación divina. Hoy día hay un esfuerzo de compatibilización por parte de algunas religiones entre una y otra. Igual quedan espacios no resueltos. Por ejemplo, la religión católica, a pesar de respetar y creer que efectivamente la evolución funciona como está descrita y como la describió Darwin, dice que Dios le pone el alma en cada oportunidad a un ser humano que nace. Eso no es compatible con lo que conocemos hoy día, a lo que la ciencia dice al respecto. También es complicado entender cómo interviene Dios en nuestras vidas, si es que interviene, porque eso es lo que normalmente las religiones hacen y la gente le reza a Dios para que intervenga en su vida, no para que no intervenga. Sí, por otro lado, creemos que el mundo funciona como la ciencia lo describe, vale decir, a través de fenómenos que son regulares, que se repiten y que son los mismos, sin perjuicio a que los fenómenos sean muy complejos. Entonces, este tema sigue siendo un tema de cuestionamiento, de importancia, a pesar de que en algunos ambientes se ha buscado una forma de articulación razonable. Otra vez en tu experiencia, ¿hay con respecto al tema de la evolución misterios? Bueno, yo diría que los temas más complicados para la evolución son entender bien el problema de la conciencia, entender cómo opera y funciona el tema de la moral, para lo cual ha habido muchos avances, pero sigue siendo un tema que está recién atacándose, estoy hablando en el caso del ser humano, me estoy refiriendo al ser humano, y el tercero es cómo funciona y cómo opera en las religiones, por qué la religión es una actividad tan prevalente de los seres humanos, por qué las creencias religiosas están con tanta prevalencia a lo largo de la historia, incluso hoy, cuando la gente se ha puesto más secular, en parte por el conocimiento científico. Entonces, esos son temas donde hay avances todavía por hacerse. Y respecto de los fenómenos generales biológicos y problemas, que hay muchos problemas de naturaleza particular, de los cuales yo no soy experto y no podría darte una explicación precisa a qué se refiere. Vas a dar una conferencia específica sobre el viaje en el Beagle. Sí. ¿Puedes contarnos algo un poco para dar un adelanto, para invitar a las personas que nos están viendo ahora a ver esa conferencia cuando ya esté colocada en nuestro sitio web? Mira, la razón por la cual me enfoqué en el viaje de Darwin, porque siempre las personas que hacen algo, desarrollan una teoría, algo les ocurrió en sus vidas que ayudó a que eso pasase. Y en este caso particular, creo yo que el viaje que hizo en el Beagle fue fundamental en el momento de él desarrollar su teoría. Darwin tenía una serie de ideas que estaban dándole vueltas en la cabeza, pero no las había formulado bien, no tenía una conceptualización apropiada, pero tampoco estaba seguro si estaba por el buen camino. Y la única ciencia que existía en el mundo hasta ese minuto que hablaba de evolución era la geología, porque uno podía ver las capas geológicas de ciertos territorios y ver los cerros. Pero en la Inglaterra natal de él, la placidez de la campiña no daba lugar a sentir esa variación tan fuertemente. Cuando yo hizo el viaje en el Beagle, y en particular llegó al país donde yo vivo, que es Chile, le tocó un terremoto que modifica la tierra en la que se está viviendo, subieron cosas, bajaron cosas, vio fósiles marinos a la altura de la cordillera, vio una erupción volcánica, vio cómo caían los ventisqueros en los icebergs, los ventisqueros, digamos, caían hacia el mar y se rompían el mar. O sea, vio la geología evolucionando de verdad en su vida. Entonces, yo creo que eso fue un impacto emocional suficientemente fuerte como para que él ratificara en su fuero interno que así como había variación geológica, tenía que haber una razón para la biodiversidad biológica. Y yo creo que en el nacimiento de su pensamiento, eso fue ratificado en el viaje del Beagle. Por eso que él en su autobiografía dice, es lo más importante que me ocurrió en toda mi vida. Es posible preguntarte a ti en términos darwinianos, ¿qué es lo más importante que ha ocurrido en tu vida intelectual alrededor de la evolución? Lo más importante fue haberme encontrado con este tema hace 20 años atrás. Yo, en mis inicios, yo era una persona que me interesaba mucho las matemáticas, la física, la biología, perdón, la filosofía. Y luego me dediqué al mundo de los negocios. Pero leyendo la revista The Economist, me encontré con un artículo que hablaba sobre la naturaleza humana, la psicología evolucionaria, y cómo las ideas de Darwin tenían que ver con eso. Y encontré que esa era una hebra que yo no podía dejar de tomar. Y la he perseguido hasta ahora. Si un estudiante se acercara y te preguntara, descontado el origen de las especies, ¿qué libro me recomiendas para acercarme al evolucionismo y a las ideas de Darwin? Bueno, hay varios. Yo diría, uno interesante es El Geno Egoísta, de Richard Dawkins. Otro muy interesante es Cómo Funciona Nuestra Mente, How the Mind Works, de Steven Pinker. Y otro es un libro que también es muy atractivo sobre psicología evolucionaria, que fue escrito ya hace 20 años, que se llama The Moral Animal, de Robert Wright. Álvaro, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. 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 Gracias.